La hora en Radio Valparaíso Son las 8 de la tarde con 58 minutos Para acortar las distancias y para que los abrazos tengan más calor Radio Valparaíso, 102.5 FF Más compañía que nunca Naranja Web, agencia de marketing digital Desarrollo de sitios web, tiendas online, email marketing, publicidad audiovisual y de redes sociales Conversemos Contactos al email Contacto arroba naranjaweb.cl O en www.naranjaweb.cl Naranja Web, tu nueva imagen en la web El Rey de la Hoya Encuentra variedad de productos como horno mágico, ollas arroceras, artículos de repostería Y para preparar deliciosas parrilladas, asados y mariscales Tenemos discos, parrillas, fondos, bracero de mesa, fogones El Rey de la Hoya Contacto 9-8-730-2434 Feria El Belloto Puestos 232-233 Y los Carrera 577 Esquinamena Quilpoe Farmavet Veterinaria Tradición de bienestar para su mascota Alimentos premium para perros y gatos Productos para garrapatas y pulgas Farmavet Veterinaria Atención de veterinario y farmacias Clínica Farmavet Veterinaria Calle Santiago 919 Villa Alemana Calle Ida Razaval 634 Quilpoe Información de última hora Roselot cada día más cerca de ustedes Rentacar Roselot de Valparaíso Comunica a sus clientes que abrió sus puertas en Sucursal Ubicada en calle Colón 2409 Frente al Hospital Carlos Bamburen Podrás llevarte un vehículo de reemplazo Con los mejores precios convenientes a tu bolsillo Y un excelente servicio Con horario de lunes a viernes Rentacar Roselot Valparaíso Colón 2409 Frente al Hospital Carlos Bamburen Contacto al más 569-77811-251 O correo Valparaíso.rentacar Arroba Roselot Punto CL En Radio Valparaíso En Radio Valparaíso Desde las 17.30 horas de cada tarde El resumen informativo del día Las entrevistas con los personajes del momento En Luz Verde Por donde todos pasan Luego, los martes y jueves A las 19.00 horas Macan marca la pauta Con el ameno estilo de Macarena Urella Y sus interesantes entrevistados Y los miércoles A las 7.00 pm Encontramos a los Pasos Perdidos El mejor panel de conversación Con destacados invitados Toda la actualidad informativa Y la mejor conversación siempre En Radio Valparaíso En Radio Valparaíso Cuando nace el interés de juzgar al Estado Y a la sociedad Surge la obligación de participar En las decisiones de la voluntad soberana No dejes que otros sean el arquitecto De tu destino Ni de tus opiniones En la búsqueda del futuro esplendor Sábado 11 horas El futuro de la democracia Por Radio Valparaíso Más compañía que nunca En Radio Valparaíso De lunes a viernes Comenzamos revisando a las 7 am Lo que han dicho los protagonistas de las noticias en Voces del Día Luego Desde las 8 de la mañana Frecuencia informativa matinal Con el resumen informativo de cada jornada Después Twitter Café El emblemático matinal porteño Desde las 9 am Y hasta el mediodía Con la información del momento El contacto permanente con los ciudadanos Y las entrevistas que marcan la pauta informativa Y a las 13 horas Frecuencia informativa central La mejor síntesis noticiosa regional y nacional de cada día Y a cada hora Los boletines informativos del departamento de prensa Toda la actualidad informativa Y la mejor conversación Siempre En Radio Valparaíso En Radio Valparaíso En Radio Valparaíso En Radio Valparaíso Desde las 17.30 horas de cada tarde El resumen informativo del día Las entrevistas con los personajes del momento En Luz Verde Luz Verde Por donde todos pasan Luego Los martes y jueves A las 19 horas Maca marca la pauta Con el ameno estilo de Macarena Aurelia Y sus interesantes entrevistados Y los miércoles A las 7.00 pm Encontramos a los Pasos Perdidos El mejor panel de conversación Con destacados invitados Toda la actualidad informativa Y la mejor conversación siempre En Radio Valparaíso En Radio Valparaíso Cuando nace el interés de juzgar al Estado Y a la sociedad Surge la obligación de participar En las decisiones de la voluntad soberana No dejes que otros sean el arquitecto De tu destino Ni de tus opiniones En la búsqueda del futuro esplendor Sábado 11 horas El futuro de la democracia Por Radio Valparaíso Más compañía que nunca Zona Verde Iniciamos una hora y media Dedicada al equipo más pasional del mundo Al decano del continente Un panel ilustre Que representa a todas las guanderinas Y guanderinos Que hay en cada rincón del planeta Información Debate Entrevistas Con ustedes Campos Cabello Remedi Nieto Carvajal Lara Y la conducción de Nelson Oses Presentan en Radio Valparaíso A Zona Verde Hola, hola ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenido a un nuevo capítulo De Zona Verde Mediante la Radio Valparaíso 102.5 FM En toda la región de Valparaíso Estamos saliendo en vivo Y en directo Inmediatamente mediante aquel Dial Radio Valparaíso Punto CL Y también el fanpage De Radio Valparaíso También estamos saliendo al aire En la región de Coquimbo 90.9 FM También en el Dial De la región de Coquimbo Así que también un saludo fraterno Para toda la gente También del puerto pirata De Coquimbo Que vive y alienta De color amarillo y negro Nosotros de color verde y blanco Como es el color de Santiago Wander Iniciamos este capítulo Difícil Porque estamos en crisis ¿Cómo se sale de esta crisis? Un hombre Experto en crisis Experto en trabajar Las certidumbres Las incertidumbres En el negocio En las amistades Y en lo deportivo Le va a preguntar A Mauricio Nieto ¿Cómo está Mauricio Nieto? Y va a ser Bienvenido a Zona Verde ¿Cómo salimos De esta crisis? Maestro Chuta la pregunta Buenas noches Nelson Buenas noches Los parroquianos Con Tertulio Complicada pregunta Por Nelson Estamos En una situación Que En ningún cálculo Lo teníamos Un punto de 30 Un 3% De rendimiento Paupérrimo E histórico Entonces Como buen guanderino Pura feno más Espero que Mañana se sumen Los tres puntos Que son dificilísimos Y después Nos toca Con Curicosa Y que mañana El partido es clave Así que Espero que Que los jugadores Estén más concentrados Que no cometan Los errores Que se han cometido Y esperar salir pronto De esta Terrible Terrible situación Estimado Oye Y si alguien va A consultarte a ti Profesionalmente Un hombre que sabe Se dedica a eso A la certidumbre Y la incertidumbre Y te responde A pura fe A pura fe ¿Cómo es esa respuesta? ¿Qué nivel de respuesta Es esa? A pura fe Trabajo con Nelson Estamos recién Empezando ahí Con el profe Astorga Se dio un poco De mejoría Aunque Los rendimientos De los jugadores Es muy bajo Hasta ahora Quizás Lo único que puedo destacar Fue la entrada De Bayron Bustamante Que algo Algo mostró De fútbol Y es lo que nos falta A nosotros La profundidad No tenemos profundidad Llegamos cuatro goles Creo Tres goles En el campeonato Y Es un No sé Un rendimiento Impresionante Lo que tenemos Heavy Tremendo Heavy Tremendísimo A ver si tiene otra respuesta Carlos Campos Castro Aquí lo saludamos Y lo integramos inmediatamente A Zona Verde En esta edición De miércoles Último miércoles De la semana O sea Del mes De julio Y está en otro lugar Ahora Está en su living Comeor Parece Hoy día Carlos Campos Castro Bienvenida a la intimidad No conocíamos ese lugar ¿Cómo está Marcos? Hola Nelson ¿Qué tal? Hola Mauricio A toda la gente Que nos sigue Sí porque hemos estado Casi toda la tarde Trabajando acá Con otro Teletrabajo Con Zoom También Usted sabe Usted que es escritor Don Nelson Sabe también Que Que nos Tenemos muchas solicitudes De repente Cuando nos ponemos de moda En algún momento determinado No pero Estamos acá Y tenemos Este sector También donde está Nuestra colección De camisetas Algunas cositas Mira la que tenemos ahí Recordando El buen pasar De Emiliano Torga El 2014 Con esa camiseta Que ojalá La pregunta que le hacías A Mauricio Yo creo que Claro Hay que tener fe también Y como hincha Como guanderino Es lo último Que se pierde Por muy que estemos Muy devastados Muy abajo Y todo lo demás Lo cierto es que eso Tiene que existir siempre Y en todo ámbito En la vida Para salir adelante Pero en este caso Como es un deporte Es lúdico Pero que es un deporte Profesional También donde hay Muchas cosas Involucradas En torno A lo que es el fútbol Mismo A la actividad Me refiero Yo creo que en el trabajo Del día a día Tiene que existir convicción Parece que no la tuvieron Con los técnicos Ni los jugadores Ni los dirigentes Ni los propios cuerpos técnicos Mejor No fue recíproco Por ese motivo Por un montón de situaciones Que se están dando Se han dado Y que eso se Indudablemente En algún momento determinado Se va a tener que Dar a conocer Porque solamente Han sido trascendidos Yo creo que Por ahí va el tema Ser convincente Y convicción De que los jugadores Van a sacar esto adelante Unirse como grupo No digo que estén Que estén desunidos Pero unirse mucho más De lo que están Y sobre todo Con la Creerle al técnico Y hacerle caso al técnico Independiente Que el técnico no juega Lo dijo claro El otro día Después del partido Mirá la Astorga Yo no juego Yo estoy afuera Y esto se lo repito En la semana No hemos trabajado todo Pero se cometen Un mismo error Y nos cuesta un partido Yo lamentablemente Estoy afuera No puedo hacer nada más Dando a entender Que algo falta Pero hay que hincar el diente Yo creo que se puede Saclar adelante Pero lo cierto Es que se empieza a complicar Porque hay un factor También Aparte de esa convicción Hay un factor psicológico Que afecta Porque cuando a uno Las cosas le van mal En la vida O viene una racha mala Indudablemente Que no afecta En todo sentido Tener un mal pasar En alguna situación puntual No afecta en el trabajo No afecta en la vida familiar No afecta en el día a día Y todo Y al futbolista también Porque él está preocupado De andar bien Y resulta que los resultados No se dan No se dan Y eso se ve Y cuando es sobre todo En un trabajo de equipo Queda de manifiesto Cuando el otro día Estaba haciendo Bueno me estoy adelantando Tal vez a lo mejor A lo que hace el debate Estaba haciendo un partido Un buen partido Dentro del contexto Del mismo Sin ser un rival Tan Tan Asallador Ni tan especial A pesar de tener Buenos jugadores palestinos Wander Wander Estaba aguantando bien Defensivamente Trabajando bien el partido Buscando la opción A lo mejor De marcar un gol Y a lo mejor A cuidarlo Sin embargo Se cometen El primer error En una marca Le marcan de cabeza En un tiro libre Se cometen dos errores El primero comete Un jugador Un error Canelón En propio sector Innecesariamente Se genera el tiro libre No hay marcas En una jugada De táctica fija Y lo cierto Es que se viene abajo Se derrumba Se derrumba El andamiaje de Wander Y se nota Más allá Desde jugar en la cancha Tocar la pelota Se nota lo otro En la cabeza Le empieza a dar vueltas De nuevo Que perdimos de nuevo No hacer el gol Y no se recuperan Yo creo Ahí también hay un factor Muy importante A trabajar Y por eso Se ha traído Nuevamente Regreso Al psicólogo Enrique Aguayo Que es una parte De todo un conglomerado De trabajo Que tiene que aportar También sobre todo Para estas fechas Sí, es cierto También ocurrió parecido Cuando pierde el penal Michael Cabrera Ante Antofagasta Esos primeros minutos No es que Wander Había desbordado al rival Pero sí había estado Al menos sólido Psicológicamente Después de aquello Se desmorona Absolutamente Y fue una tromba Antofagasta Más allá del resultado Exiguo De solamente un tanto a cero Por sobre el elenco Caturro Y es cierto Como en la vida Cuando ocurre algo malo Importante Un sufrimiento Un golpe Muy fuerte En algún lugar específico Se desmorona todo Pero ¿Qué es lo que sale a flote? La fe Y más que la fe religiosa De algún credo en particular Tiene que ver con la convicción Con la convicción De ser consecuente De ser consecuente Con tus valores Y es algo que tenemos Los Wanderinos y Wanderinas Y a veces lo lamento Pero somos súper Hiper consecuente Y coherente Respecto a la realidad De seguir a nuestro elenco Pase lo que pase Las pésimas Las malas Las buenas Y en las mejores Así es De ser guanderino Y guanderino Bueno saludamos también A Pancho Carvajal Hotspfeiffer Que está hoy día Vuelve a estar presente En zona verde Nuestro querido Guaripola No está Aparece Camino González Saludamos A Camino González Nuestro querido director Y controlador Antes de Darle la bienvenida A nuestro gran Gran invitado A mi juicio A mi criterio Una de las voces Más autorizadas En la historia De Santiago Wander Que es Eduardo Gualo Herrera Quien está con nosotros Guadalito Un gustazo Saludarte Capitán Líder histórico Voz autorizada Para mi La más importante Más autorizada En la historia De nuestro querido Club Guadalito ¿Cómo estás? Bienvenido Bien Hola ¿Qué tal Nelson? Un saludo Primero que nada A Carlitos Campos Que estoy muy de acuerdo Con lo que él expresó Mauricio Nieto Mi amigo Nelson Mi programa Favorito Y Panchito Carvajal Y Carolina Cabello Que tampoco la veo Igual le mando un saludo Ella tendrá sus razones Porque está estudiando mucho Tuve un problema Guadalito Me dijo Que le mandara un saludo a usted Mediante mi persona Tuve un problema De último minuto Porque en su barrio Hubo un corte eléctrico Así nomás Ella lo permite decirlo Un corte eléctrico Ya había terminado Su proceso académico Donde salió favorablemente Muy bien Aplauso a la Carola Seca a ella Espectacular Ahí Lidereza También representándonos En aquel examen Le fue extraordinariamente bien Pero es Un problema técnico Hoy día de internet Que lamentablemente No nos permite estar No le manda muchos saludos Dice que usted Una gran persona Más allá de un gran líder Porque podríamos haber hablado Mucho del fútbol femenino Pero ese tema Pero ese tema lo vamos a dejar pendiente Yo quiero mandar un saludo Muy cariñoso A mi hija Paula Herrera Que está en Montreal Y que está viendo el programa También Ella es guanderina Antes era de la U Pero después Es guanderina Mira En relación a A Wander Hay muchas cosas Que uno Tiene que hablar Hay temas Que sobresalen Como por ejemplo ¿Por qué tanto lesionados? ¿Qué pasa con la preparación física? ¿Cuántas? Y son lesiones graves Son lesiones serias ¿Entiendes? Y Wander No puede darse el lujo De perder a Huilla Y ahora perder a Retamal Porque son jugadores fundamentales Aparte de las lesiones Tenemos detalles técnicos Como por ejemplo Un penal Un penal Que estamos peleando El descenso No se puede fallar Yo no sé Cabrera Yo lo tiraba Al arquero Pero era un penal Que iba al medio Fácil de atajar Esas cosas No pueden suceder No sé Pastor Estaba nerviosísimo Bueno Estaba nerviosísimo Cabrera ahí Sí Yo conozco La situación también Esa situación La viví yo también Tirar un penal En el penúltimo partido Contra Rangel Y ganamos Y después Everton descendió Y teníamos que jugar Con ellos Pero yo tengo fe También como todos ustedes Que el equipo puede reaccionar Y yo creo que hay que trabajar Mucho la parte psicológica Ellos tienen que volver A creer en sí mismos Y mira Y uno ve La tabla de posiciones Los dos equipos Que siguen a Wander Han ganado Solo un partido Wander ha ganado Ningún partido Pero ellos han ganado Solo uno O sea Si Wander Si Wander gana Dos o tres partidos Ya se mete ya En la pelea A complicar a otros ¿Entiendes? Entonces Yo quisiera destacar Una frase De un atleta rusa Aquí En la Olimpíada Que dijo Lo imposible Es posible Eso se aplica a Wander Porque la atleta norteamericana Simone Biles Que es campeona mundial No jugó En la última etapa Porque tenía problemas psicológicos Porque la carga Era demasiado pesada Y eso se aplica a Wander Las atletas rusa Dijeron Lo imposible Es posible Y salieron campeonas mundiales En gimnasia Olímpica Entonces yo creo Que la parte psicológica Es muy importante Colo-Colo También necesita Los puntos Y bueno Y lo que pensamos todos Que de local Wander vuelva La tradición De imponerse A Wander También le está faltando El público El jugador Número 12 También le está faltando Wander Es un equipo Que con el apoyo popular Creo que se duplican Los esfuerzos Yo tengo fe Y que hay tiempo Para reaccionar Va a llegar a fin de año Donde analicemos Con lujo de tal Qué pasó Qué sé yo Pero ahora La tarea Es reaccionar Y lograr una posición Que nos Permita mantenernos En primera Don Eduardo Un gusto Reencontrarlo Nuevamente con usted Por acá Yo lo llevo A los años 70 Después que pasó El campeonato del 68 Copa Libertadores Lamentablemente Wander vino Con la parte económica Usted lo sabe mejor que yo En todo caso Que está en el plantel También hubo situaciones Que duran bajo Bajo En la tabla Pero ahí se salió a flote Hubo cambio de técnico En 71 En 72 Donde fue Esa campaña Le faltó campaña Habrían llegado más arriba Con Lucho Ángel Pero partieron de abajo también Y se veía Se veía como perdido En esos años Se utilizaban los aumentos Para poder sacar adelante La tarea Pero cómo era Ese momento Para sacar adelante Esto A mí Me acuerdo que Estaba Pancho Masal De entrenador Y nosotros Éramos penúltimos Y estábamos Concentrados En el Banco del Estado En Quebrada Verde En Laguna Verde Y me llama A mí Pancho Masal Y me dice Oye tú eres Seleccionado chileno Tenés que liderar Esta cuestión Yo requiero Más de ti A mí me exigía Cualquier cantidad Nosotros Vimos penúltimo A tres puntos Del Everton Y el último partido Jugábamos con Everton Y me acuerdo Que tiré un tiro libre Por sobre la barrera Nunca había tirado Un tiro libre Por arriba de la barrera Yo siempre tiraba a matar Pero había Mucho viento Y me pegué despacito Por arriba de la barrera Y fue gol Y enfrentamos El último partido Y Everton Descendió Me acuerdo Clarito De esos partidos Pero también Pasamos por esa Pesadumbre Pero yo creo Que la parte psicológica Es muy importante Recuperar la fe La confianza Es el encuentro Que la tienen Un poco perdida Los jugadores Lo que hizo usted Evalu Buenas noches ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Evalu Buenas noches Muy bien Gracias a Dios Oiga Lo que hizo usted Es muy importante El tema Imagínese El nivel de Simon Miles Y que haya quedado fuera Con un tema psicológico Imagínese Los jugadores Es clave el tema Súper importante La llegada De Enrique Aguayo Que lástima Que no estuvo En el primer semestre Porque se dio Un trabajo importante Cuando estuvo Con Miguel Ramírez De este caballero Entonces espero Que le dé Que le dé esa parte Porque se nota La parte psicológica Lo que hablábamos Un rato atrás La cara De Cabrera Cuando fue a tirar El penal O cuando no hacen Un gol Ya el equipo Se muere Entonces Es clave En esa parte Y otra parte Que yo quiero tocarle A usted Don Guadal Es el tema De los juveniles O los jugadores Más jóvenes Que tenemos En este minuto De la cantera Que no han dado Lancho ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la cantera De Wander? ¿Qué cree usted Que está pasando Que en otro equipo No te entendí bien La pregunta ¿Qué pasa con la cantera De Santiago Wander En este minuto? Porque los jugadores No han dado Lancho Lamentablemente Los juveniles Los que han subido Al primer equipo Los que han subido En este año Porque en otro equipo Sí han dado Resultados En varios equipos Incluso aquí al lado Peleando arriba Y con harta gente joven Entonces a mí me llama Mucho la atención Escuché bien la pregunta Yo te ayudo Mauricio ¿Cómo han dado Los juveniles Que han subido Al primer equipo Hualito Que no han dado Lancho Así como si Por ejemplo En un O'Higgins De Rancagua Que tú conoces muy bien Guachipato Sí han dado Lancho ¿Qué pasa que en Wander No? Claro Bueno Se espera más De algunos jugadores Por ejemplo Marín Yo espero mucho más De él Tiene muchas condiciones Hay jugadores Que tienen mucho futuro Pero yo creo Que hay un Como te digo Hay que hacer Un tratamiento psicológico Porque están todos Contagiados Con que Le hacen un gol Y ya se van para abajo Y eso no puede ser Yo creo que Ya llegó el momento De que se definan Cuáles van a ser Los refuerzos Y si ustedes Ven las estadísticas Faltan delanteros Pero resulta que En 11 partidos No han hecho 18 goles Claro Entonces la defensa Tampoco anda bien El equipo en general No anda bien Pero yo le vuelvo A insistir Igual ¿Usted no ve ¿Usted un déficit En el trabajo De inferiores De Santiago Wander En los últimos años? Bueno El único jugador Que vale la pena Ahí Es González Digamos Destaca En estos Los demás Están al debe Digamos Y se espera Mucho más de ellos Por supuesto Pero tienen Una gran responsabilidad Y yo comprendo Eso que Es un problema Para los cabros También Juan Hablamos de lo Sin Hablamos de lo Psicológico De lo mental De lo deportivo Y hay otras Aristas también Me tocó Deutar Por la selección Chilena Contra Paraguay En Sudamericano Montevideo Elía me dijo Igual ¿Cómo jugás En Guando Igual Ándate al ataque Y dice No te puede pasar Tú soy mejor Oye Me hizo un lado Cabeza Entrando O sea Imagínate El tremendo Impulso Que el Elía Te dé Esas palabras De aliento En otro país En un campeonato Sudamericano Es lo mismo Tiene que Guano Tú me dices Ese ejemplo De Elía Figueroa Que te dio Ese impulso Psicológico De decirte aquello Y tú Ran ran Partiste Hiciste lo que Tenías que hacer Porque había un líder Espectacular Ahí que te inyectó De fuego ¿Existe ese líder En Wander? ¿Cómo es el liderazgo De ¿Cómo es el liderazgo Hoy día De nuestro capitán Tú que fuiste capitán De Mauricio Viana Muy criticado Acá en Zona Verde Por el Pistola Flores Por ejemplo Bueno Yo pienso que El arquero No debe ser el capitán Porque el arquero Está lejos De la jugada Juan Olivares No era capitán Era el Pochoco Y después fui yo Porque estamos cerca De la jugada Cerca de alegar Al árbitro Entonces Estratégicamente El arquero No debería ser el capitán Además El jugador de cancha Eduardo Está más cerca De sus propios compañeros También Para el momento determinado Apoyarlo en esa instancia Exactamente Ahora Yo creo que Alarcón Podría ser el capitán Alarcón Alarcón Tiene 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 Características De líder El problema Que lo expulsan Muchos A lo mejor Ese otro Pero Pero Dame Característica Agualo De Francisco Alarcón Que tú lo propones Ahora en zona verde Está para cortarlo Que debería ser Él el capitán De Wander ¿Qué atributos De tu vez Tiene el pancho Alarcón? Porque él Intelectualmente Es el más preparado Es el más preparado Y eso Hace que sea un líder Un líder natural ¿Entiendes? Pero un líder Tiene que ser un líder Positivo Que oriente Dentro y fuera de la cancha Y que sea respetado Por los jugadores Por sus pares Y por los dirigentes Que sea el representante De los jugadores Claro Que se controle su fuerza Digamos Porque a veces Se va demasiado al ataque Y ese puesto de él Es estratégico Él tiene que estar Para tapar las espaldas De los laterales Cuando se dan al ataque Y muy de en cuando Salir al ataque Y además En los córner Él cabecea Entonces ya tenemos Tres tipos Que cabecean bien Puede ser En nuestro arco O en el arco contrario Sí Carlos Además Tiene personalidad Tiene don De mando Tiene las cualidades Eduardo Para eso Es un jugador tipo Para eso Yo no tengo Nada contra Viana Sino que digo Que el puesto Del capitán Tiene que ser En el medio campo Y que estar cerca De la jugada Del árbitro Del cuarto árbitro De todos los jugadores El asquero queda muy lejos Siempre está lejos Oiga don Eduardo ¿Te cuento una anécdota? Ya lo cuento Vamos con una anécdota buena Usted tiene anécdota muy buena Jugó a Argentina Jugó a Argentina Este anécdota Don Nande Dice que Argentina Jugó contra Inglaterra En Londres Y había neblina Y se ajustaron En medio del campo Los dos Capitanes A propósito De capitanes Y el árbitro Y dijeron Oye este partido ¿Por qué no lo suspendemos? Mira hay muchas neblinas Ni se ve el arco Ya está bien Dijeron los argentinos Y se fueron al camarín Y ganan al camarín Y el entrenador dijo Oye pero Amadeo Carrizo No está Uy vamos a ver a la cancha No sabrá que haga ya Vieron a la cancha Y ahí está Amadeo Carrizo Gracias en limpieza Lo puedes encontrar En Club Chile punto CL Para la gente que lo está Escuchando Ciento dos punto cinco FM Es K L A P P Chile punto CL Para tu casa Para la cocina Para el comedor Para el baño Para tu pieza Club Chile punto CL Su o tu aliado en limpieza Saludamos también A Oferta Inmobiliaria punto net Oferta Inmobiliaria punto net Todo lo que necesites Tú en virtud de arriendos Y también ventas En toda la región De Valparaíso En Los Andes San Felipe Petor Calali Guatillota La Calera Valparaíso Quilpue Villa Alemana Todas las partes De la región de Valparaíso Lo puedes encontrar En la página web Entra ya A Oferta Inmobiliaria punto net Compra tu casa nueva Usada en la región De Valparaíso Te asesoramos Y ayudamos incluso A gestionar Tu crédito hipotecario Triple W punto Oferta Inmobiliaria Punto net Entra a la página web Al menos no se va a arrepentir De las ofertas Que existen En oferta inmobiliaria Y también saludamos A Clínica Plan Dental Clínica Plan Dental punto Com Tus urgencias odontológicas Están ubicados ahí En calle Independencia Clínica Plan Dental Tu dentista En Valparaíso Anda para allá Si sales sorteado Con zona verde Puedes obtener Un veinticinco por ciento De descuento Para ir a Clínica Plan Dental En tu tratamiento Así que Ahí Y Pancho Carvajal Luego verá el chat Respecto a los más participantes Que se ganarán Un veinticinco por ciento De descuento En Clínica Plan Dental Urgencias odontológicas De todo tipo En Clínica Plan Dental Punto com Carlos Quiero preguntarle Más adelante Al Walo Herrera Acerca del De descuento También Walito ¿Qué pasó con Amadeo? ¿Qué pasó con Amadeo? Se quedó la neblina Ahí en la cancha Con Argentina Sí Sí, de acuerdo Walito Se está quedando pegado Walito Ahí está Se quedó congelado Walito ¿Me recibes? ¿Me escuchas? ¿Me recepcionas? ¿Oyes? Está muteado Está silenciado Ahí tienes que Desmutear Dessilenciar Oye Mauricio ¿Qué te parece Esta incorporación De Ronnie Fernández Que lamentablemente No va a poder debutar ahora Porque lo tiene el CTI Va a poder hacerlo Cuando entre en vigencia La segunda rueda Del campeonato nacional De primera edición De 2021 Bueno Un puesto De los que más necesitamos ¿Cierto? Delantero Goleador Espero que Ronnie Esta vez Venga con Con todos los goles Que no pudo hacer En la temporada pasada Y que se destape Pues Debiese llegar No sé Carlos tiene más Más idea de eso Porque Todos los hinches Tenemos nuestra idea De los puestos Que queremos que lleguen Pero Astorga está claro Con un 10 Dos nueve Y Un centralo ¿No Carlos? Si no me equivoco No creo que central Parece que no va por ahí El tema Bueno Si ahora está lesionado Baja Podría pensar Pero En este momento Los nombres Se están dando En cuanto a nombres Él no lo ha confirmado Pero todos sabemos Que lo habría solicitado Al tema de De Ronnie Fernández Que ya está Confirmado Está La situación También se da el nombre Felipe Flores Que podría ser otra Situación que está En Baraneche Actualmente Y podría venir Felipe Flores Está también la de De Valencia Leo Valencia Que dicho sea de paso Mañana viene Integrando la delegación De Colo Colo Viene mañana Está citado Por un técnico Quintero Que puede ser Crea ciertas situaciones Por otras Condiciones Que todos sabemos Lo que ha pasado Con él en su vida privada Pero lo conoce Es más grave Que va a ser Carlito El tema del BIF De Valencia Intrafamiliar Es gravísimo Ese tema Es gravísimo El está bien Él está viendo La parte futbolística Astorga Claro Eso difiere un poco De aquello también La otra parte también Está pensando en él Dice que podría ser Jorge Luna O sea Va por ahí Volante creativo Y van dos delanteros No va a defensa Ni siquiera un extremo Pero yo me voy a detener Un poco en el tema De Ronnie Fernández Hay situaciones Que se dan A mí me gusta mucho La anécdota Hay libros De anécdota Creo que esta va a quedar Ronnie Fernández Lo vendieron Al Deportivo Cali Y Wander lo vendió El año dos mil dieciséis ¿Se recuerdan? Se fue al Deportivo Cali Después fue al Bolívar Después de ahí fue Al Almirato Árabe Se desarrolló bien En el Senado Unifernal Dos mil seis En la oportunidad El Deportivo Cali Parte del pase Y quedó pactado En cuota en la siguiente Sin embargo Pasó el tiempo Y esas cuotas No se pagaron Y tuvo que apelar A diferentes organismos A la FIFA Y todo Recurrir Wander Y recién hace muy poco Le llegaron esas cuotas Lo obligaron a pagar Al Deportivo Cali Y pagarle a Santiago Wander Esa plata Ese dinero Y con ese dinero Wander ahora está afrontando La compra de refuerzos O la traía de refuerzos Que le signifiquen A lo mejor Mejorar favorísticamente A Orlando Pero lo paradójico es Que la plata Que obtuvieron Por la venta De Ronnie Fernández La ocupan En parte Para contratar Al propio Ronnie Fernández No estoy diciendo Con esto Que no es el jugador indicado Nada que ver con eso Es algo anecdótico Algo paradójico Al final Y lo otro Que me llama la atención También Es que si bien es cierto Van a ocupar el cupo Del chico retamal Por esto De la lesión prolongada De seis meses De ciento ochenta días Que está dentro del reglamento Lo utilizan Para contratar A Ronnie Fernández Un detantero Pero no se fijan Que no puede ser Utilizado de inmediato Recién va a poder Jugar En la penúltima Antes de la última fecha De la primera rueda Por el tema Del FMI Del claro Del contrato De jugador internacional Entonces Ahí también Una vez más Hay una falla dirigencial En esos pequeños detalles Que tienen que fijarse Para traer un jugador Que no sientan con urgencia El técnico apuesta Para reemplazar Al chico retamal Que es volante Que es defensa Un delantero Porque le urge un delantero Y el que le urge Fernández Ronnie Sin embargo Están con ese impedimento Y pierden igual La oportunidad A lo mejor De que el jugador Juegue antes Son cosas No sé Eduardo Nerson Mauricio Y está listo Y está listo Está listo Yo conversé Con Ronnie Y nos dio la exclusiva Apareció primero En Zona Verde Y dijo que está listo Está entrenando Está listo para jugar Nos dijo Pablo Herrera Ronnie Fernández ¿Qué te parece Ronnie como refuerzo Este regreso En su tercera etapa A Valparaíso? Bueno Ahora argentino Con el capitán Y van caminando Hacia el arco Y ahí está Amadeo Carrizo Y le dice Amadeo ¿Qué haces? Y dijo El partido Se suspendió Ah Yo pensé Que estábamos Dominando Dijo No le llegaron Nunca al arco Exacto Esa es la mentalidad De los argentinos ¿Viste? Sí Es la mentalidad Oye Igualo A propósito De los Juegos Olímpicos ¿Viste el partido De voleibol Ayer entre Brasil y Argentina? No Comenzó ganando Dos sets Argentina Lo dio vuelta A Brasil Y como agónicamente Lo dio vuelta Por tres sets A dos Pero en lo psicológico Los argentinos Se desmoronaron Se derrumbaron Entre los brasileños Y los brasileños Incluso Hablándoles A ellos Durante el juego Los desconcentraban Y los sacaban Del partido Y así ganó Brasil Por lo psicológico Espectacular Partido en Tokio 2020 Ayer Entre De voleibol Salón Entre Brasil Y Argentina Que lo dio vuelta La parte psicológica Y Brasil Cuando El maracanazo Del 50 ¿Cuánto tiempo Estuvieron encerrados Y no jugaban? Porque El shock emocional Fue muy grande De ahí Y el 58 Llevaban sus propios cocineros Psicólogos Quinesiólogos Especialistas Llevaban su propia comida Cuando fueron a Suecia El 58 Porque Hubo un cambio radical ¿Entiendes? Tanto Esto le afectó El maracanazo La parte psicológica Es muy importante Te quiero preguntar Ahí Libertad de expresión ¿Cuál es tu opinión Respecto a la responsabilidad De la dirigencia En este caso De lo que está ocurriendo En nuestro equipo Hoy en día? Bueno Cuando Cuando un equipo Sale campeón Los aplausos Se los llevan todos Los jugadores El kinesiólogo El nutriciólogo Los dirigentes Todos Porque están todos involucrados No solo los jugadores Lo mismo pasa Cuando el equipo desciende Todos son responsables Cuál más Cuál menos ¿Qué tanto por ciento son? Eso Es imposible Determinarlos Pero eso Es un análisis Que se tiene que hacer A fin de año Ahora lo que tienen que hacer Es atacar el problema Solucionarlo ¿Y cómo? Reforzándose Y haciendo un lado Cabeza Esa es mi opinión Muchas conclusiones Hay que sacar Porque estamos A dos semanitas Mauricio Nieto Y Baceta De cumplir 129 años De manera oficial 15 de agosto El próximo mes ¿Y cómo nos vamos a abrazar Con toda esta incidumbre Con todo este sufrimiento Con toda esta agonía? Mauricio Difícil pues Nesu Espero que Espero que ya mañana Empiece a cambiar este tema Es súper importante El partido de mañana Porque Lo que decía Aguaro De Nantes O sea Dos partidos ganados Y te metes al tiro Y El partido siguiente De Colo Colo Es Juricó Entonces Imagina Que lleguemos A tres puntos ¿Ah? ¿Sabes qué? Lo que estás diciendo Tú es muy cierto Porque mañana es Colo Colo Y si se le gana Colo Colo Más allá de lo que significa Ganar el primer partido De la competencia Ganando la Colo Colo El factor anímico Cambia radicalmente Una porque estás Ganando la Colo Colo Y otra porque vas a lograr Tu primer triunfo Sería ocho equipos Factor psicológico Lo que estamos hablando Todo el rato Entonces Yo quiero decirle algo A ustedes Que el 15 de agosto El aniversario de Wander Nosotros vamos a hacer Un funeral simbólico En el cementerio Número 3 De Playa Ancha Para recordar A Vicente Cantatore Que falleció En Valladolid Víctima de Alzheimer Entonces yo consideré Que era necesario Hacer un homenaje A él Y están todos Están todos Ustedes invitados Los panes La directiva de Wander Todo 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 Los que están a favor Los que están en contra Y quiero hacer un mensaje De uniones Aprovechando esa oportunidad Y el Cantatore Estuvo 6 años Con nosotros Del 64 Al 70 Yo lo conocí Personalmente Juan Olivar Y el Pochoco Todos fueron amigos De él Y tenemos mucho Que decir En este Simbólico funeral Inédito Digamos Pero que Vale la pena Que él quede aquí En el mausoleo De los panes En una placa En su nombre Así que El domingo 15 de agosto Están todos Ustedes invitados A las 12 del día Y va a ser algo Gracias Eduardo Sí Vamos a ser extensivos También El aviso Y voy a tomar La atribución De comunicarle A Jorge Luis Sibiero Muy amigo de él También A quien lo dirigió En Cobrelova Y acá en Viña Que reside Así que Para que acompañe También ese día Este hermoso Reconocimiento Y homenaje Que ha nacido a don Vicente Yo voy a dar Un anticipo Nomás De cómo era él Íbamos saliendo Por el túnel El último partido Con Aula Estadio Nacional Y viene Vicente Y nos reúne a todos Porque si tenía Una característica Es que era jugador Y entrenador En la cancha Él ya era entrenador Siempre fue entrenador Y se fijaba En la virtud Y defecto De los rivales Y nos junta a todos Y nos abraza Y nos dice Muchachos ¿Se dan cuenta ustedes Que ya somos hombres grandes Y nos pagan Por jugar Imagínense Nos pagan Por hacer lo que más Nos gusta Entonces ¿Qué les parece Si lo hacemos bien? Qué extraordinario Estamos hablando Qué mejor mensaje Qué mejor mensaje Para todas las generaciones Que nos están viendo Vicente Cantatore Era un tremendo Un gigantesco hombre En la cancha Fuera de ella Entrenador también Espectacular En el Tenerife En Zaragoza En España De Colo Colo Vicente Cantatore Nacionalizado Chileno Fue el defensa central Uno de los dos Defensa central izquierdo ¿Cierto Carlos Campos? Del post panzer Del 68 Que obtuvieron la copa Del 69 Debe ser Debe estar dentro Del once ideal De todos los tiempos ¿No Carlito? Vicente Cantatore Con el respeto De los otros Defensa centrales Que ha tenido Wander muy bueno Elías Raúl Sánchez En fin Tanto central Usted Eduardo Lo sabe más Porque jugó Con muchos de ellos Vicente también está Don Vicente también está Dentro de esa galería Tenía una Tres La campaña Que tuvo Vicente Cantatore Como técnico En Cobreloa Fue notable También Con dos finales De libertadores Notables Y una persona Muy humilde Y muy sencilla A pesar de todos Los pergaminos Don Eduardo A él le encantaba Ir al Café Anayac En la calle Quinta Y se juntaba Con Laurido Con el presidente De Everton Y como Nosotros le decíamos Tano Porque los argentinos Tienen descendencia Mucho de italianos La mayoría Diría yo Y se iban A la casa De Italia A jugar a las bochas Le encantaba Jugar a las bochas Y cuando se juntaba Con Donato Hernández Contaban millones De anécdotas No los paraba nadie Qué grande Vicente Cantatore Hasta su última Hasta su última etapa De Nelson Hasta su última etapa Acá en Chile Antes de irse a vivir Con su hijo Allá a España Cuando quedó viudo Pasaba Frecuentaba Ahí ese café Que dice Eduardo Y también Con gente vinculada A Everton De al fútbol Y todo Compartiendo Leyendo el diario Fumando Ahí en el Senado Y habitualmente Lo saludamos Y varias veces Intentamos Entrevistarlo Y dijo No Yo ya No Yo no soy Ya no pertenezco al fútbol Yo estoy acá Tranquilito Era bajo perfil También Muy amable En todo caso El triunfó como director técnico En Valladolid En España Trabajó con Zamorano También cuando llegó a España O sea Tiene varios logros Y en Cobreloa Lo quieren mucho A él Lo recuerdan En Lottachwager En Concepción Claro Y nosotros Lo recordamos más todavía Porque fue uno de los nuestros Ya estamos quedando bien pocos Entonces yo consideraba Que vale la pena Tener una placa En homenaje a él En el cementerio De Los Panses En Mausoleo El otro día Hablaba brevemente Con Nacho Prieto Eduardo Gualo Herrera Que le comenté Que hoy día Estaba usted con nosotros Le mandó un gran abrazo Un cariñoso Lleno de afecto A usted Gualo Herrera Ignacio Prieto Que está participando En un próximo libro Que vamos a estrenar Junto a Alejandro Lorca En septiembre de este año Donde también escribe Eduardo Gualo Herrera Donde también escribe Carlos Campos Castro Ese librazo Ahí que Y Nacho Prieto Hablaba de que A él le daba pena De cómo se despidieron De Vicente Cantatore Y Le está dando pena también De cuál podría ser El desenlace De lamentablemente Por supuesto Ojalá que no sea así De don Nelson Acosta De cómo se le está tratando De cómo se le está recordando A Nelson Acosta Después de todo lo que logró Chile es un país chaquetero Es así Es un país peyorativo Con nosotros mismos Lamentablemente Muchos comentarios Respecto a Bárbara Riveros Que no logró medalla Pero Bárbara Riveros En cuatro Juegos Olímpicos Consecutivos O sea Estamos hablando De doce años consecutivos Lo que sería prácticamente Completa una carrera profesional Ha estado dentro De las veinte mejores O veinticinco mejoras Del orden En la elite mundial Y aún así La criticamos Porque no obtuvo medalla ¿Somos así los chilenos? ¿La chilena y los chilenos Guadal Herrera? Sí, pero por ejemplo Por lo menos nosotros En Wander Estamos cambiando Esa costumbre Porque Estamos rememorando A nuestros ídolos deportivos Nosotros hablamos Con las familias De Armando Tobar De Raúl Sánchez Y les ofrecimos El mausoleo A los Panzers Pero ellos tenían Su propio mausoleo Familiar A la Yuya Muñoz También le ofrecimos Entonces Si tú ves En otros clubes En otras regiones Ningún club Tiene un mausoleo Para sus jugadores Los jugadores De la selección Solamente En Santiago ¿Y cómo ¿Cómo va la gestión Con la familia De José Pérez Que también había Ustedes? También Está pendiente El traslado De José Pérez Que eso lo está viendo La directiva de Wander Está pendiente El traslado De José Pérez Que también va a quedar Ahí En el mausoleo De los Panzers Que es un gran acto Que se va a hacer Próximamente Con esto de la pandemia Todo se ha postergado No sé ¿Hay información Carlitos De lo que va a hacer La institución El 15 de agosto? ¿La sociedad anónima O la corporación? Hasta el momento Hasta el momento No tengo No tengo información No se ha entregado Generalmente se entrega Casi a fin de mes O los primeros días de agosto Por ahí empieza a aparecer Por lo general La corporación Es la que anuncia Primero sus actividades Las publicita Las publica En redes sociales Y el club De repente Programa también Y las sube A sus páginas Pero hasta el momento No nos ha habido Cuál es el cronograma Que tienen de celebraciones A mí me gustaría Por ejemplo Modestamente Que quede como una tradición El 15 de agosto Ir al mausoleo De los Panzers Y hacer una misa Bonito Religioso Sería bueno Que quedara Como una costumbre Una tradición Bonito Yo creo que debiera Existir este 15 de agosto Al menos Una ceremonia Unos 15 minutitos Ahí De dedicación Exclusiva A la generación Del 2001 Si o si Se cumplen Se cumplen 20 años Una conmemoración Ahí a Rodrigo Núñez Arturo Sangüez A Jorge Ormeño Roma Y Silvio Fernández Joel Soto Carlos Toro Alex Toda la generación Alonso Zúñiga Del 2001 Porque si no ¿En qué momento? O sea ¿Lo vamos a celebrar A final de año Cuando esté peleando El descenso Santiago Warner? ¿Sabes tú Lo que yo propuse? Colocar una placa En el cementerio De Blayancha Hablamos con el IND Pero si el estadio No es de ustedes Me dijeron Textual El estadio No es de ustedes El de Valparaíso Y Valparaíso Juan Una placa De este porte Una placa Tres placas El 58 68 2001 Nunca pensamos Solamente en nosotros Tres placas Yo no sé si El líder Ahora del IND Está Como para pedirle Lo mismo Pero La que estaba a cargo El año anterior Me dijo El estadio No es de ustedes Y me pegó Un portazo Qué tontera Qué tontera Mauricio Nieto Hay ahí una Hay un homenaje A David Pizarro Ahí no va a haber Una para las tres estrellas Legitimadas Debería haber Para las cinco Sabes tú Lo que yo le dije Usted ha ido Al estadio Maracaná ¿Ha visto Cómo Cómo le hacen Homenaje A sus ídolos Pelé Está En un monumento Que es un Que es un Trípode Que tiene tres caras Digamos Y están todos Los jugadores Campeones mundiales Del 58 Del 62 Están todos Pelé El único Que sale tres veces Entonces Imagínense Está Están arriba El museo Están las huellas De los pies De Elías Figueroa También hay Elías debiera Tener una estatua Un monumento Acá No tiene nada O sea Rocky tiene Unos Filadelfia Y acá no hay Nada Del gran Elías ¿Cuánto se demoraron En hacer un monumento A Leonel Sánchez? ¿Cuánto se han demorado En ponerle el nombre A una calle A Carlos Caselli? Sí Oye Y toda la generación Dorada Que fue Bueno Campeona de América Pero todos Tienen algo Una calle Un monumento Una gigantografía Un mural Una ilustración Gigante Y Elías no tiene nada Juan Herrera No tiene nada Carlos Capo No tiene nada ¿Sabes por qué? Porque hay poca memoria Hay poca memoria Colectiva Se piensa en el presente Solamente Y lo que está atrás Como que Hicieron borrón Y cuenta nueva Como que no existiera Entonces eso Yo lo encuentro Muy malo Es respetar A las viejas glorias Que han tenido La institución Menos Santiago Wander Que es historia viva Eso no puede ser así Pero fíjate que No hay identidad No hay identidad Decía el sorrón En Chile no hay identidad Exacto Juanito Una reflexión ahí Complementando la tuya Yo creo que en Valparaíso Sí existe un poco más Sentido identitario Estamos avanzando En Chile En la región metropolitana En Santiago Con el centralismo Absurdo Que existe Nada Nada Me acuerdo que fui invitado Como periodista A reportear En aquel momento Por la red A esta sala De cera Que hicieron A distintas personas En Las Condes Y había Estaban Gente de farándula Estaba Adriana Barrientos Estaban No sé Y no estaba Elías Figueroa No estaba Elías Figueroa No estaba Esa ausencia Nosotros tenemos Del valor histórico Más encima Nosotros no valoramos El deporte Ni la cultura Sin ir más allá Las candidatas presidenciales Y los candidatos presidenciales ¿Cuándo han hablado De la importancia Del deporte Como ejercicio De creación Un ejercicio también De prevención Para que no nos encaminemos A otros lugares Como ejercicio De actividad física Vinculada a la educación A la salud No No nos importa El deporte Igualito Oye Anita Lizana Betty Kretschmer Marlen Aren Han dejado arriba El país Medallas de plata Olímpica Y no le reconocen Así es Mauricio El Mundo Bunker Ganó La San Silvestre También Ramón Sandoval Campeón sudamericano 1500 metros 800 metros Claro ¿Y cómo era el nombre Del maratonista Que se perdió en el camino Y perdió la medalla De oro Manuel Plaza Manuel Plaza Manuel Plaza Claro También Pero en eso Nelson Yo creo que Si Santiago Wander Mantiene la identidad Yo creo que En eso Destacamos por sobre Los demás equipos Pero si Como dice Carlito Se ha ido perdiendo La historia Se ha perdido La memoria ¿No Carlito? Yo creo que Ahí falta un trabajo También de Que igualito Ahí nos puede ir ayudando También a la institución Que esto lo hacen Sí Porque habitualmente Eduardo Igual cuando Elías Figueroa Aparece en distintas partes Entrevistado El propio Juanito Olivares Que son más los referentes Que habitualmente Se ven un poco más Porque están en esa En esa dinámica Ayudan Ayudan a que ellos Y son reconocidos Pero generalmente Las nuevas generaciones Y a mí me consta Que no No conocían Bueno Juanito sabe También Tiene preparado Mucha historia Sobre el equipo Que jugó los Panza Nos correspondió en este libro Y cuando yo le preguntaba A los muchachos jóvenes De universidades Cuando me invitaban a charla Me preguntaba por los Panza Y decían No, eso es la barra El Wander Que va a hacer Embarrar los estadios Me decían eso Me confunde Decía así Y era el nombre Pero de a dónde Deriva los Panza Para un club deportivo No sabían Entonces uno tiene que Explicarle todo Que es lo que es Y eso indudablemente Es historia Y hay que conocer Por qué Que le llamaron los Panza A usted Eduardo Imagínate Que el Tiburón Contrero Navador Y está en el mausoleo Los Panza Porteño Porteño Guanderino Respeto a la historia Y a la tradición A la historia A la tradición A la cultura A Violeta Parra A Margot Loyola A tantas y tantos Igualito Respecto a la pregunta De Carlito Que me interesó ¿Cuándo le pusieron Páncer a usted A su generación? ¿Cuándo fue el momento Exacto? ¿Fue una publicación? ¿Un periodista Entre ustedes mismos? ¿Se lo gritaron En el estadio? ¿Cómo fue? No, Grigual Conoce bien la historia Fueron unos periodistas De Santiago Y Pero habría que ver Primero ¿Quiénes eran los Panza? Los Panza Eran un grupo De De tanques De la Segunda Guerra Mundial Que estaban en África En el África Cup Allá está El mariscal Este Alemán A cargo de De ese grupo Por donde pasaban Los Panza Y los que hacía el pasto Entonces Ellos hicieron Esa analogía Entre el equipo De nosotros Y los tanques Que usaban los Panza En la Segunda Guerra Mundial De ahí viene El Eran tanques pesados Asallaban con todo Entonces Ahí está la analogía Porque Wander En su cancha acá Nadie salía El que se llevaba un punto Era Era triunfo Para el año De los equipos Que venían Es una tradición Que se ha mantenido Pero Me parece que ahora A último Ha costado transmitirla Sí Se ha perdido Mucho eso Como decía mi padre Que siempre Yo he hablado con jugadores Dígame Yo he hablado con jugadores De Colo-Colo Como Rafael González Que amigo mío De De Colo-Colo Y él me decía A nosotros No nos gustaba El alparadizo Porque saltábamos A cabecear Y ustedes tenían A Juan Álvarez Y el guatón cabrera Y cada vez que ellos saltaban Caíamos como tres de nosotros Como palichoque Esa era la impresión Que los rivales Tenían de nosotros ¿Y quién era El más panzer de panzer? ¿Quién era Que esa Raúl Sánchez Antes Que contagió incluso A Elías Figueroa Por su manera de jugar? No No porque ese es otro tema Pero el más panzer De los panzer Es Juan Álvarez Juan Álvarez Sí Juan Álvarez Representa La fuerza El ímpetu El choque Todo Chocaba hasta Con los postes Claro Yo jugué con los dos Con Elías Y con Raúl Sánchez Los dos eran buenos Y a Raúl Sánchez Lo vi en el Mundial Del 62 En Santiago Y él tenía Mucha clase Fue el mejor jugador Del Mundial Del 62 En su puesto Junto con Jorge Toro De 8 también Entonces Y el Elías Era otro estilo Elías Era más fuerte Era más joven Pero Raúl Sánchez Salía jugando En el área chica Que llegábamos a tiritar O sea Tenía una confianza Muy grande El maestrito era ¿No? El maestrito Maestrito Oiga abuelito Aprovechando su presencia Sí, sí, sí Carlito Después de ti voy Vale Dale tú A propósito de ser A propósito La descripción Que hacía Eduardo De Díaz Y de Raúl Sánchez Salir jugando Y todo Ve ciertas aptitudes Independiente Del momento Que está viviendo Wander En el chico González Daniel González Wander Actualmente Que es un buen Central Es un diamante En bruto Ese muchacho Y me alegro Que esté En Wander Tiene mucho futuro Yo lo pensaría Dos veces Si alguien Quiere venderlo Porque podría estar Jugando Tres, cuatro años En Wander Tiene las mismas Características Sale jugando Es tranquilo Es rápido Sale a los costados A tapar La espalda De los defensas Es buenísimo Ese muchacho Y a veces En la selección Deberían darle Una oportunidad También Porque Por ejemplo A mí no me gusta Medel De backcentro Porque es muy chico Y él Podría estar aquí González Perfectamente En la selección Y Medel Colocarlo de seis O de lateral No sé Yo creo que Le conviene De que exista Hoy día En la selección El lugar Donde existe Más recambio En la selección Es justamente En la defensa De hecho Lo dijo Martín Lazarte Donde está Guillermo Maripán Francisco Sierra Alta Está Sastián Vega Está Pablo Díaz O sea Donde en el sector Que más existe Recambio Es ahí En la defensa Donde le va a costar A Daniel González Encontrar Una posición De titular Pero eso Le va a servir Porque va a ser Un desafío Pablo Díaz Con González Podrían hacer Una buena dupla De centrales A mí no me gustó Mucho Maripán Se mandó Ares Pandoro Cometió errores Cometió errores Importantes Y el gol seguro Claro Y fallan El gol seguro Hay que darle La oportunidad A González Tiene mucho Oiga Walo Para que quede En la historia Este videito Estamos en la radio Valparaíso 102.5 FM Nuestra región de Valparaíso 90.9 En la región De Coquimbo Nos están escuchando En directo De Coquimbo También Hagamos el once Inicial Acá con Mauricio Ideal De todos los tiempos Junto a Mauricio Nieto Y Carlos Capos Castro ¿Cuál sería? De Wander El once Ideal De los 42 Cerros De Valparaíso De Santiago Wander De Valparaíso El tecano Vagabundo Del puerto Partamos por Pero hagámoslo Entre los cuatro Hagámoslo entre los cuatro A ver qué nos sale A ver qué nos sale Ya yo empiezo Juan Oliare Ya Lateral Derecho Carlos Ahí yo me inclino Por Manuel Canelo Lo vi jugar Y Manuel Canelo Con el respeto A los que han seguido Después más adelante Cuando pasó Mario Galino Que jugó más de ocho Y otros jugadores Lulo González Que jugó ahí también Pero yo Manuel Canelo El estilo Wander Más que Villarroel Más pues El que podría andar ahí también Rinaldo Coloma El campeón del 58 Valentini Valentini El pollo Valentini también Sí Eran buenos jugadores Laterales Laterales Sí pues El 66 Ya Esperate Espérate Igualito Vamos a hacer La vuelta Mauricio Nieto Central por derecha Raúl Sánchez Ya Elías Figueroa Tiene que estar ahí Junto a Raúl Sánchez Lateral izquierdo Eduardo Herrera Eugenio Mena Más que tú Yo digo Eduardo Yo digo Eduardo Herrera Yo no lo puedo decir Pero Mena me gusta mucho ahí Sí, no, sí Fue un buen jugador Interesante que te haya tocado a ti Igualo Porque te quiero preguntar Acerca del nivel actual Del Keno Mena Que se vio muy bien En la reciente Copa América Muy bien en la Copa América Y muy bien en Racing Muy bien en Racing También, sí Es que el fútbol argentino Allá Es difícil jugar Y Son bañosos Pegan patadas Discuten Y Mena Lo ha hecho muy bien Igual que el arquero Chileno Que está ahí En Racing Aries Bravo Aries 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 Ha crecido Mena Con el tiempo Incluso ya Tiene una edad Absolutamente madura Pero sigue creciendo Un segundo aire Menita Yo pienso que es mejor Que Bocellur Bocellur ya perdió velocidad Y en ese puesto Se necesita velocidad Sí Estuvo muy bien En la Copa América Fue una de las figuras De Chile Creo yo Sí Bueno, Don Eduardo En los años que jugó En los años que jugó Don Eduardo Era un lateral volante Como le llaman ahora Llegaba arriba Disparaba portería Sacaba buenos centros Hacía todo Y marcaba bien Porque ahora el déficit Muchos de los laterales volantes Que no marcan bien Se van arriba Llenan el gusto La vista Meten el centro Pero les cuesta volver Y marcan ahí nomás Por los laterales actuales Es que ahora no tienen puntero Exactamente Exacto Aparte El puesto que más Cuesta encontrar hoy día Es el centro delantero El pepero Y el lateral izquierdo El que más cuesta Y de número 6 Vamos Carlos Campos Castro Volante central Jorge Duos Jorge Duos Mira, ahí tenemos uno Pongámosle dos Y dos que salía Dicen que Yo me Jorge Ormeño Jorge Ormeño Ya Para mí Tiene que estar Sí o sí Jaime Rivero Porque fue el mejor De la temporada 2001 El mejor Del campeonato Sí ¿Sí? Bonitísimo Rivero Eugenio Méndez Dale Vamos Vale Contré arriba El pastelito Méndez Por izquierda Nos puede faltar Pastelito Méndez De puntero derecho De puntero derecho Verdad Espectáculo El único jugador De Wander Que ha dado Espectáculo Es El chico Méndez Nosotros somos jugadores Profesionales Él era un artista Que daba espectáculo Hay una gran diferencia Espectacular O sea Por eso le decían ¿Por qué le decían Bueno Pastelito Es como el payaso Del pastelito Pero en realidad Tiene otra historia Pero es como ir al Cisco Enchetenerse Con los pasteles Ver malabarismo En los pies Extraordinario Chico Méndez Fuera serie Mejor que Alexis Sánchez Mejor que Alexis Y no reconocido En Wander Fíjese A pesar de ser Identificado En Wander Pasó en otro equipo En otros países Pero acá nunca Se le ha dado El valor importante Que tuvo como jugador Oye En Coquimbo En Coquimbo Se pasó al lateral izquierdo Y el lateral izquierdo Le pegó una patada Y a la próxima Le hizo un túnel Y se sentó en la pelota Nunca Oye El árbitro fue Y le mostró Tarjeta amarilla Y yo fui como capitán Y le dije ¿Por qué le mostró Tarjeta amarilla? Porque se está Burlando del rival Menos mal que el lateral Menos mal que el lateral No era uruguayo Menos mal que el lateral Y donato Hernández Decía Denle la Ustedes Ustedes Denle la pelota A Mendes Y olvídense El partido Que él haga Los goles Era el regalón De donato Hernández Donato Hernández Regalón Sí ¿Qué ha pedido Símil a Pastelito Mendes Claudio Núñez Quizá en algún momento Por todo lo que Regateaba Y también era puntero Extremo Garrincha En Mendes Se lo pasa Y después se lo volvía a pasar Y Garrincha Hacía lo mismo Se lo pasaba dos veces Claro Oye Es extraordinario Esa cuestión de Garrincha Yo le recomiendo A toda la gente A los pandemials Que vean el partido Contra Suecia Lo que hace Garrincha En esa final De verdad Es tal cual Como lo dice El Juan Herrera Porque una vez Se imagina Mediante el relato Futbolero Pero se lo pasaba Después volvía Increíble Y después En el Mundial 62 Ha ido mal Cuando Chile jugó Con Brasil Yo estaba en la galería Y Fuyú me contó Las instrucciones De Fernando Riera Que le dio A Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez Bueno Tú vayas a marcar A Garrincha ¿No es cierto? Le dijo Sí, profesor Le dijo Bueno Y tú sabes La clase ¿No es cierto? Sí Le dijo Pero ¿cuándo? O sea Te hacía un drill Y así para afuera ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Era increíble Pero cuando Así se llama La jugada Era increíble Claro Claro Garrincha Te pasaba Y se devolvía Y te volvía a pasar Extraordinario Menos mal ¿Por qué no lo marqué? Yo marqué A Yaisinho Y las instrucciones Del entrenador Era que había Que marcarlo Sin Sin que Se diera Vuelta Tú sigues Hasta el área Contraria Y que no te enfrente Con pelota de dominio Y de los dos partidos Que jugamos con Brasil Todos hicieron goles Menos Yaisinho Hizo goles Pelé Gerson Tostado Y Riveliño Menos Yaisinho Así que tengo ese recuerdo Bueno Bueno Lo conseguiste Hoy estamos en una Conversación extraordinaria Futbolera Vamos a ir después Con el centro delantero Con Carlos Campos Pero estaba una conversación Futbolera un poco distinta Walo ¿Quién fue el mejor De todos los tiempos? Tú que has visto ¿Cuántos años de fútbol? 70 años de fútbol Pelé Maradona Messi ¿Quién es el mejor? Pelé Lejos Yo jugué Tres veces Contra Pelé Dos veces Por la selección chilena En Maracaná Y en Sao Paulo Morumbí Y jugué de refuerzo Por la U Contra Santos Y ahí Él hacía la dupla Por Cutiño Jugaba Dorval Mengalvio Cutiño Pelé Y Pepe Imagina Y le ganamos 1-0 Por la U Un octogonal Internacional Pero Pelé Mira Le hizo un gol A Manuel Astorga Que Manuel me contaba Mira Walo Sacó En el área propia Pelé la pelota Y corrió Se la dio a Dorval Dorval tira el centro Y Pelé Mira que yo Está adelantado Mejó Manuel Astorga Y hace una chilena Y hace un gol De chilena De afuera del área Con esa pura jugatriz Tiene velocidad Fuerza Potencia Las tiene todas Era un atleta Completo Él podía haber sido Atleta Porque saltaba Más que cualquiera Podía haber sido Salto largo Podía haber sido Salto alto Él ganaba en todo O sea Yo no discuto Que el Messi Es ídolo De los argentinos Los ídolos De los argentinos Pues se nos va cortando Igualito Y ya está Viene el internet Y se está cortando Un poco Igualito Herrera Eduardo Igualo Herrera Ahí está hablando Ahí te pillo Te pillo Te pillo No te pillo Oye Le alcancé a contar La alcanzaste a contar No te la escuchamos bien Gualo La última La última Segunda Se nos cortó Está ahí hablando Jugando por la U Contra Santos Ya Eso Y Pelé Saca la pelota En el área suya Llega al área nuestra Le hace un pase a Dorval Dorval tira el centro Y Pelé ve adelantado Al arquero Astor Y le hace un gol de chilena De afuera del área Imagínate Ordinario Volvamos con el once inicial Nos falta solamente El centro delantero Y el puntero izquierdo Centro atacante Carlos Campos Castro De los 128 Que nos quedan dos semanitas Para los 129 De Wander El tanque Álvarez Con el respeto De Alberto Ferrero Y de algún otro El tanque Álvarez Ahí marca El goleador histórico Pero a su vez Es un jugador Que ha identificado Plenamente a Wander Como decía Don Eduardo Con lo que es el Wanderino Salud y respeto Para Ricardo Díaz También Sí Ricardo Díaz Y Juan Álvarez Oye Juan Álvarez Una tonelada De humildad Humildad Igual que Juan Olivares Humildad Mucha humildad Igual que usted Walo Esté humilde Ahí también Muy sencillo Eso lo hace más grande Mauricio Nieto Puntero izquierdo De todos los tiempos De 128 años Más 11 meses Y dos semanas Voy a poner El puntero izquierdo A un jugador Que lo vine a hacer Acá en Santiago Wander Y que fue un gran jugador Y me encantaba Como jugaba Luchador Goleador Juan Carlos Letelier Ese Yo sabía Yo sabía Te gusta mucho Letelier a ti Aunque no es izquierdo Pero había que estar ahí Tenía que estar Porque no podía quedar fuera Letelier El hermanito El hermanito Hoffman También Es que no lo dijo Creo que eran unos cracks Tenemos al Diablo Núñez También ahí En ese sector El Diablo Núñez faltó Sí pues Pero es que no fue Yo creo que Letelier Estaba un paso Por sobre Núñez Sí Por la Copa América Que hizo Usted Ahora que hacemos un equipo Ustedes han pensado Que en 128 años ¿Cuántos jugadores Han pasado por Wander? Si suponemos Que cada año Van 20, 25 Multipliquemos 129 Por 20, 25 Ya Luz Cacevalo Ya Déjenlo en ridículo A ver Usted que es matemático Siempre lo hace Son como 2600 jugadores Mira Era una multiplicación Difícil Sí 3.225 3.225 Mira todos los jugadores Que han pasado Claro Con un promedio 25 jugadores Por plantel Sí ¿Quedaría en banca David Marcelo Pizarro Cortés En la banca A mí me gustaba Pizarro Con jugada Yo era Le seguía la carrera Yo en En el Udinese Y en la Roma Ahí La rompió Como crack Y Buen jugador Oiga Oiga Walvo Y por ser de Peralta Que tanto le gustaba A mi padre Por ser Era bravísimo Era guapo Era de esos jugadores Que tú querís tener De compañero de equipo ¿Entendés? Porque pega Como dicen ahora Jugadores metidas Era guapo Bravo Muy bravo Otro Podría estar en el once ¿No? Sí Como primer cambio Digamos Y Pizarro También podría entrar Por el segundo tiempo Hay un video Hay un video Que muestra Cuando salió campeón Y en el bus Que estuvimos ahí En la plaza de Sotomayor Y un gesto Tan lindo De Porcel Toma a una guagua De haber sido su hija Y le da besos Y le da besos Nunca lo había visto Tan tierno Tan paternal Me emocionó Esa escena Oiga ¿Cómo era el trío Oiga Walvo ¿Cómo era el trío Porcel de Peralta Clavito Godoy Y Pastelito Méndez? ¿Cómo era? ¿En qué sentido? Eran desordenados No, pero La otra vez contaba Clavito Que eran Eran desordenados Parece ellos El Clavito El Clavito De la escuela De De la escuela De Donato Hernández Si Donato Hernández Habla de los triángulos Los canales Y Y Clavito Es lo mismo Es lo mismo Un revolucionario Con buena Verborrea y todo Uno habla Tácticamente De la revolución De Yosich De Bielsa Pero Donato También venía Con sus cosas Bueno Una vez le ganamos A la U En el estadio nacional Y después Volvimos al paraíso Y a la semana siguiente Volvió a perder la U Y le dijeron A Donato Oiga usted ¿Por qué cree Que perdió la U? Y a mí se me olvidó Borrar la pizarra Dejé todas las instrucciones Ahí Con Donato Cambió un poco El estilo de los panzers Cambió un poco El estilo Aguerrido De entrega De sudar Hasta más No sudar Hasta la última gota De Gallego Pérez Ah sí Son distintos Son distintos El trato Distinto Y Era más Mediático Esa es la palabra Exacta para Donato Hernández Él era súper Mediático Por ejemplo Fuimos a jugar A Mendoza Y él andaba Con una foto De Racing Y él decía Que él era El puntero izquierdo Le dije Mira Al primer argentino Le vamos a preguntar Si usted lo conoce Y viene el chofer Del bus Y dice Ah el arquero Lo ubico Este, este Nos nombró a todos Y llegó al puntero izquierdo Y este ¿Quién es? Ese soy yo Boludo Le dijo Donato Este es un arreglo Fotográfico Se nota que pusiste La foto encima Le dijo Tenía el ego Tenía el ego Muy alto Tenía el ego Muy alto Donato Hernández Pero así todo Es querido y respetado En Wanda Porque estuvo Varios años También acá Diferente época Sí Sí Oigan Wualito ¿Por qué no fueron bicampeones? ¿Cuál fue el lado? ¿Por Donato Hernández o no? Un tipo de donato Que nos dosificó Jugamos todo el campeonato Del 68 Después jugamos Toda la Copa Libertadores Después el Provincial Y después la liguilla Y nos hizo cambios Y él quería salir Que Wanda saliera campeón Dos veces seguidas Pero nos dosificó Nos hizo cambios Éramos los mismos Jugaban al mismo equipo Nos fundimos Quería superar a A José Pérez Quería ser Quizás mejor que Pérez En la liguilla No ganamos ni un partido Y nos desinflamos Es un sentimiento Compra el libro Compra el libro Los Wanderinos Que nos están viendo ahí Wanderina y Wanderino Los Panzer Del 68 y 69 Salen las dos historias Las del Gallego Pérez Y las del Donato Hernández En el libro de Carlitos Campos Castro Bonito libro ¿Le gustó a usted Cómo lo escribió Wualo? Sí Un aporte Para la historia De Wander Un aporte Estamos esperando el suyo Wualito Usted también tiene preparado algo Hace rato ya Sí, lo tengo Pero me está faltando Un par de capítulos Y ya voy a recibir apoyo Pero va a estar acá Wualito Fútbol La Pasión Cuerza 2 Va a estar acá Pero ustedes Que han escrito el libro Ustedes que han escrito el libro Díganme ¿El chileno lee el libro? El chileno en general No, cuesta mucho Pero los que les gusta el deporte Especialmente de clubes Sí lo leen La literatura deportiva y futbolística Ha ido sumando En los últimos años Porque está gustando Está gustando Todavía está ese gusto Por el libro físico Tenerlo en la mano No tanto digital Y la historia deportiva También es muy interesante Es importante Sí, sí Sobre todo Bueno, le quiero pedir Una última anécdota Mientras Camilo González Nuestro director Controlador Vamos a ir mostrando Imágenes del Wualo Las que te envié Camilo A ver si las puede mostrar Nuestro querido Mandamás Nuestro querido Hombre que construye Y permite que estemos al aire En este momento En zona verde Cuéntanos un poco En esa selección chilena Wualo Quedémonos en esa foto Cuando ustedes fueron En el partido mítico En 1973 Ante la Unión Soviética Es cierto que Conjunto Con Elías Figueroa Y alguien más Que no recuerdo Iban a mirar La tumba de Stalin De Lenin Iban a mirar también La Plaza Roja Porque ustedes sabían De historia Y el resto no Nelson Nelson Pero primero Esa foto es de antes De otro proceso eliminatorio También De 67 67 Son americanos Montevideo Bueno cuando fuimos a Rusia Yo me arranqué De la concentración Con Caselli Y con Rogelio Faría Y porque yo dije Vamos a estar aquí Por única vez En nuestra vida Nunca más vamos a volver aquí Así que saquémosle el jugo Y fuimos a la Plaza Roja Donde está La tumba de Lenin Está el Kremlin Donde está el gobierno Está la Catedral de San Basilio Que es una catedral Que construyeron Los turcos otomanos Cuando invadieron Europa Entonces Las formas de la Basílica Son de la religión De los musulmanes En ese momento Es la catedral Más impresionante Que he visto yo Y adentro Hay una Las riquezas del zar Que son unos diamantes Entonces Está muy custodiada Con tipos Con ametralladoras Y ahí No pudimos ver todo Digamos Porque teníamos poco tiempo Nos sacamos Algunas fotos Y estuvimos En la tumba Del soldado desconocido Vimos el Kremlin La tumba de Lenin Y todo eso fue En un día Y esas fotos Después me las pedían Todos Porque yo era El único que andaba Con cámaras fotográficas Oye Ahí me equivoqué Entonces En realidad Era Carlos Caselli Y Rogelio Farías Eran los únicos Que tenían este tipo De inquietud ¿No? Histórica Intelectual Sí Y después Llegaron los demás Jugadores Y nos sacamos Algunas fotos Con la selección Y ahí estaba Zorro Ádamos Gustavo Lieb Estaban todos Quintanos Estaban todos ¿Y les permitían salir? ¿Les permitían salir? Bueno Cuando salimos Con el grupo Nos permitieron salir Porque había Un chileno Casado con una rusa Que era guía turístico Nuestro Entonces nos mostró Algunos lugares Ahí en un bus Ahí nos mostró Los cañones De la época del zar Y todo eso Sigamos Camilo Más fotitos De Gualo Para ir respiriéndolo Linda esa foto Hermosa Álbum de 1967 Sí Álbum de fútbol Esa camiseta La característica Que tiene Es que no tiene Propaganda Como ahora Claro Porque ahora Le hacemos propaganda Colo Colo por ejemplo Tiene propaganda Para la Pilsen No puede ser Que le hagan A una bebida Un deportista Que le haga propaganda Oye Sí Bueno El otro día También En la En La Copa de Europa La Eurocopa Sacaban Las cervezas Las Heineken Las sacaban Porque incluso Cristiano Ronaldo Hizo este gesto De sacar la Coca-Cola Después empezaron a sacar La Heineken Porque no era un buen ejemplo Para quienes estaban Viendo la Eurocopa En su casa Eso le significó Cuatro mil millones de dólares En pérdida A la Coca-Cola A la Coca-Cola A la Coca-Cola Vamos con más fotitos Mi querido Camilo González De la Radio Valparaíso Un joven Mira Ahí Publicación espectacular Cuando comenzaste a brillar Mi querido Walo Eso es cuando recién Llegué a Wal Esa es la camiseta Que tienen En la sede del club Que era de los Páncer La Páncer Siempre bien peinado Sí El pelo negro Walito Sigamos a ver Más fotito Ya ahí estamos un poquito Ya como más consoleado Con la Cuatro Mi hermana Me cuenta Mi hermana fanática De este equipo Walito Que era Usted era uno de los más Lo más pintoso Las chiquillas Lo seguían por ese año Yo también sabía Esa historia de Walo No tenía tiempo Los estudios Los estudios Oye Si yo jugaba Y tenía que ir A la Universidad Católica Durante cinco años A estudiar Ingeniería En esa época No existía ingeniería Existía construcción civil Y después Cuando estuve en Codelco Seguí estudiando Y me titulé Ingeniero también ¿Y estabas poloreando Walo En tu carrera en Wander Más o menos En la instancia Que estuviste acá en Valpo? Sí Sí Ya No tenía tiempo Para nada Imagínate ir a Santiago A la selección Ir a Europa Estar un mes afuera Y ponerte al día En las materias Es un esfuerzo Tremendo Pero vale la pena Ingeniería Sí Eso es lo que yo quisiera Transmitirle a los niños De Wander A ver ¿Hay más Camilo? Qué importante Lo que dijo ahí Oiga Walo Usted De transmitirle Ese mensaje A los más jóvenes De partir a Colo-Colo Es una gran enseñanza Mira Santa Laura Santa Laura Sí Portada de la raíz de estadio Nada más y nada menos Qué orgullo No sé si la huincha camiseta La huincha del capitán Sí Era con el coche Con una cita Era tela Tela de esa adhesiva Ah Eso es Un Un campeonato Juvenil Que hicimos con los Panzer En el estadio Playa Ancha Que hicimos con varios equipos Y fue una experiencia nueva Enriquecedora Los que están ahí Son los papás De los niñitos Niños Niñitos Niñitos Bueno Niño y femenino A ver ¿Qué más? Lo hacían Mira Verano en el estadio Matías Marín Matías Fernández Mauricio Viana Juanito Olivares En la inauguración De Manuel Ulloa Y Manuel Ulloa Profe En la sede de Wander Se inaugura la nueva camiseta Y nos invitaron a nosotros Mira que lindo Todos Wanderinos de corazón Sí Que puedo conversar con Mauricio ahí En ese encuentro Sí Arto Oiga ¿Qué es del profe Ulloa? Manuel Ulloa ¿Cómo está? Hoy día estuve conversando con él Está en lista de espera En el hospital Frique Para operarlo de la cadera Le van a poner un implante ahí De una prótesis Y Dicen que ahora Con la cuestión del COVID Ha disminuido Entonces Tendría alguna posibilidad Ya lleva como cinco años esperando Que le toque a él Entonces Le van a avisar Digamos Si Si lo van a operar pronto Pero ya Él está postrado en cama Y le afecta eso A la psique Que se yo Nosotros lo hemos llamado Que se yo Lo apoyamos Pero ahí necesito Un apoyo Desde el punto de vista médico Del doctor Que tiene la especialidad esa Está Delicado Sí Le damos un saludo Para don Manuel Le damos un saludo Que Esa parte psicológica Mena importante Cuando una persona está postrada Y enferma Que no es solución Porque se ha demorado tanto Este proceso Y que no ha podido salir adelante Tuve una oportunidad De conversar con Con su nieta En algún momento A la que le hicimos llegar el libro También para don Manuel Y nos contaba Lo mismo que está contando Don Eduardo La situación de él Con esta situación Lamentable Que no puede operarse No es mucho lo que podemos hacer Porque esto lo ve Los que están a cargo Del Gustavo Fique Y ellos tienen la prioridad Entonces La medida que disminuyan Los Los casos Ahí lo van a operar a él Sí Estamos terminando El programa Querido Walo Nos quedan cuatro minutitos Pero Nos gustaría terminar Justamente contigo Conversando Respecto a eso Que habla Carlos Campos Sobre la situación De nuestros tesoros vivos De nuestros tesoros vivos Nosotros lamentamos tanto Se van a cumplir ahora Sesenta años Del mundial de mil Nuevecientos sesenta y dos El próximo año Y no quedan tantos De aquella generación Los panzers Son nuestros tesoros vivos El otro día Nosotros estuvimos conversando Acá con Carlito Con Manuel Canelo Y se emocionó Creo que durante la conversación Tres veces Y ahí Carlito Campos Le mandó el libro A su casa En Santiago A Manuel Canelo Lo recibió con mucho agrado Y es increíble La gratitud Que reciben de los hinchas Cuando debiese de ser Todo lo contrario Nosotros tenemos que estar Inmensamente Desbordados de gratitud Por lo que ustedes Entregaron a nosotros Él es muy humilde Y lo queremos mucho Él vive en San Bernardo Entonces cuando yo vengo A las reuniones Al paraíso Lo pasa a Oscar Bueno Queda él Queda también Jaime Salina Que está en San Antonio Él era de la época Del 58 Y el otro Que quedaba Y que falleció Riquelme Hinaldo Riquelme Y yo Ya no sé ¿Vos Salas? No sé si falleció ¿Vos Salas? Parece que sí No estaríamos seguros Pero parece que sí Falleció Bueno Los demás Armando Trobar Ricardo Díaz ¿Te oí? El negro Díaz Sí Claro Ahí en la calle Calvarino Claro ¿Cómo? ¿Quién más Carlos? El 58 Ricardo Díaz Parece que ellos Son los que están quedando Sí Sí No son muchos tampoco Lamentablemente Pero tampoco se les reconoció En su momento Como corresponde Y de los pases Está Juan Olivares Canelo Ulloa Yo Luis Córdoba Mario Grigual Que yo converso bien seguido con él Sí Alberto Frasero Reinaldo Hoffman Juanito Álvarez No está Chico Torres No está Corset No está Bonano No está el Pochoco Y no está el Chorizo Rodríguez Ni el Espartaco Velázquez Ni Omar Arangue Ese es el balance Sí Está Anibaldo Alegre también Que se junta con ustedes también A los dos hermanos Alegre Discuto que no lo he nombrado Sí Igualito Igualito se nos va el programa Le quiero pedir un mensaje A la generación actual De Santiago Bander Esa liderada por Mauricio Viana Por Marco Medel Por Sebastián Urbilla Mañana jugamos a las 3 de la tarde Contra Colo Colo Rayo Valparaíso Voy a estar comentando Ahí en la Rayo Valparaíso Junto a Gonzalo Andrés Pérez A las 3 de la tarde Ante el Albo En realidad Figueroa Brander En Playanche Un mensaje para ellos Que yo sé Que al menos 5 están viendo Nos están escuchando Ojalá Ojalá que hayan visto el programa Los jugadores Wander En estos momentos Lo que más necesitan ellos Es apoyo No sacamos nada Con hacer críticas negativas Que no aportan nada Apoyarlo Que tengan fe en sí mismos Y que demuestren en Playanche De qué son capaces De hacerlo Porque depende de ellos Y que trabajen muy bien La mente Para que estén preparados Porque lo imposible Es posible Como dijo La atleta rusa La atleta rusa Mauricio Nieto Palabra al cierre En este momento complicado En esta crisis Que usted dice Que se soluciona con fe Ojalá que con algo más A partir de mañana No, con trabajo psicológico También se supera Pero No, como dice Guaro Mandarle el apoyo completo A los jugadores Las mejores vidas Y que mañana Contranquen con la cabeza Que los tres puntos Son importantísimos Importantísimos Entonces mañana Que se las jueguen todas Y ojalá que Que se queden Con los tres puntos Aquí en Playanche Con todo Con toda la convicción Y con toda la buena energía Vamos a Emiliano Astorga Y a todo su equipo De cuerpo técnico Enrique Aguayo A toda la gente Que está trabajando En el mejoramiento De Wander Carlos Campos Castro Palabras al cierre En esta edición De Zona Verde Bueno Lo que partimos diciendo Que tengan la convicción De que tienen que hacer Un buen partido Mentalizarse No cometer errores Y la parte psicológica La parte mental Como decía don Eduardo También y todos coincidimos Tiene que estar muy Muy metido En eso que tiene que hacer Y ojalá Pensando en lo positivo Que va a ser un buen partido Y que por fin van a poder ganar Y salir adelante De esta situación Así que Que salga todo bien mañana Y que se queden los puntos En Playanche Nada menos que frente a Colo-Colo Sacándole una foto Ahí igualito Herrera Al computador Buena, buena, buena Qué honor, ¿eh? Qué honor tener A uno de los máximos Ídolos de todos los tiempos En la historia Una de las voces Más autorizadas Capitanes líderes De la historia De 128 años Estamos a punto De 9 Que va a ser En dos semanas más Me quiero despedir Sin antes mencionar Nuevamente Camilo González A nuestros auspiciadores Sobre todo A oferta Inmobiliaria Punto net Prioricémoslos ahora En esta situación Porque está Debutando durante este mes Oferta Inmobiliaria Punto net Entra a la página web Arriendo Ventas En la región En la región de Valparaíso Compra tu casa Nueva O usada En la región De Valparaíso Te asesoramos Y ayudamos A gestionar Tu crédito Hipotecario Entra a la página web www.oferta Inmobiliaria Punto net Ventas Ventas Arriendos 25% De descuentos Si participas Con zona verde En clínica Plan Dental Ubicado en la calle Interpetencia En nuestro querido Valparaíso Muy cerca de la sede Santiago Wander Y de Parque Italia Clínica Plan Dental Tu dentista En el puerto De nuestros amores Valparaíso Muchas gracias Juan Herrera Muchas gracias Camilo González Nuestro querido director Vamos Wander Aguante Mañana Comienza la resurrección La sobrevivencia El camino de la luz Para nuestro decano Ojalá que así sea Chao, chao Que estén muy bien Buenas noches Chao, chao Que estén bien Saludos Saludos, abrazos, besos Chao, chao Chao, que estén bien Vivimos una hora y media De De Cana Pasión Junto al panel De Zona Verde Nos encontraremos La próxima semana Con más información Debate y entrevistas Dedicadas a Santiago Wanderers En Radio Valparaíso Dirección Omar Lara Conducción Nelson Oses Radio Valparaíso Ciento dos punto cinco Radio Valparaíso Radio Valparaíso Te indica la Radio Valparaíso